¡Vamos a ver lo mejor de los primeros 45 minutos! Va ganando Alianza Lima 1 a 0, encuentra el gol sobre el final de los primeros 45, casi, cuando moría el primer tiempo. Una Alianza Lima que intentó desde el inicio buscar la posibilidad de abrir el marcador, y esta la tiene clara Mosto. Me parece que duda demasiado en mirar al juez de línea, no había posición, una muy buena pelota del Pato Quintero para llegar a abrir el marcador. La confusión a veces por escuchar el silbato, no, hay que pegarle primero definir y después escuchar el silbato. A veces eso cuesta una tarjeta amarilla. Otra más que tiene a través de Aguirre, buen pelotazo, agarra un poco adelantada la línea del Sportbancayo, y la termina Aguirre cruzando el segundo palo, que era el lugar más lógico, sin embargo la pelota se le va desviada. Es una muy buena contra, ahí tenemos la repetición, muchas gracias. Ahí sale el arquero a chicar Pinto, no puede porque este se la cruza, y esta es la jugada. Excelente, porque es un corner corto, y Xuchi que estaba metido en el área, termina metiendo un testarazo como un buen defensa, que es para defender en el área de Alianza Lima, y cuando va en posición de ataque. Salta y le mete un testarazo abajo, al piso fuerte, con mucha potencia, la pelota arriba, y este pone el 1 a 0 para Alianza Lima, que es un gol que le viene bien a Alianza, porque en el estado anímico faltaba muy poco, casi a los 41 minutos, y después el Sportbancayo salió en busca del empate, porque quedaba muy poco.